En la capital michoacana, representantes del sector empresarial, así como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Alberto Reyes Baca y el comisario de la Policía Federal en entidad, Teófilo Gutiérrez Úñiga, encabezaron una marcha por la paz y para homenajear de manera póstuma a los elementos de diversas corporaciones policíacas caídos en el combate contra la delincuencia. Por primera ocasión en Michoacán, autoridades policíacas y sociedad civil organizada marcharon en pro de la seguridad en el Estado. Luisa Estela León, marín presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la entidad y organizadora de la marcha, señaló que se pretende trabajar en coordinación con las corporaciones policíacas para lograr combatir el principal flagelo que azota a Michoacán, así como reconocer a los oficiales municipales, estatales y federales en su labor. Representa mucho, en especial para los michoacanos, el hecho de que se hable de una comunión, se hable de un trabajo en equipo, se hable de que hay esa coordinación y esa comunicación, yo creo que es algo muy importante para nosotros. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, indicó que no solo con las armas se hace frente a la inseguridad, también con actos donde participa la sociedad civil. Hay que aplicar todos los recursos posibles, siempre que sean buenos, que sean sanos, no todo se gana con disparos ni mucho menos, hay muchas formas de hacer las cosas y esta es una de ellas. Durante el homenaje póstumo, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, llamó a la población michoacana a reconstruir el tejido social para lograr la tranquilidad en la identidad. Sabemos que nos duele mucho la sangre derramada y que nuestra patria se encuentra dispersa por el miedo, pero debemos alentar la esperanza de que con la colaboración de todos, con el respeto a los más débiles, podemos reconstruir pues esta paz, esta fraternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!